Bueno, como al ser menores de edad se está investigando el homicidio, está el robo agravado. Ha habido otra víctima también que había sido objeto de robo el día anterior con el mismo modus operandi, llamémoslo así. Ellos ya tienen ciertas características de vicio, ellos están consumiendo bebidas alcohólicas, se están clefeando. Más que todo un descuido de los padres o que ellos viven en la calle y están cometiendo este tipo de cosas para conseguir dinero y conseguir ese tipo de vicios.